Yo ando la letra Pues a mí no me gusta, la verdad, señor ¡Cállate! ¿Por qué no eres un niño normal, Giovanni? Ah, sí me está bien normal ¡Nino! Te confíes y te quedo Y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad Lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra y mi niñez de escuela Y mi primera vez amigos que no encuentro Se van quedando tras de un cigarro y yo Una canción, las fotos y un primer amor Recuerdos en mi habitación Se van quedando tras de mí Oh, oh, quedando tras de mí Quedando tras de mí Tras de mí Tengo un nudo en la gallanta Tengo un mapa que me lleva a otro bar En un tiempo de una gata, una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin mí, ya me encontrará libertad Lejos de aquí, lejos de aquí, una guitarra y mi niñez de escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver, se van quedando así Un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor, recuerdos en mi habitación Se van quedando atrás de mí Oh, quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Trat de mí Oh Una guitarra y mi niñez, algo así, no, 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 no ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.